Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, que el corazón también en Dios, y paz su santa Rey, y paz su santa Rey. Al mundo paz ensálvate, su pelo regalará, ya es feliz, el recado, Jesús perdonará, Jesús perdonará, Jesús, Jesús perdonará. Al mundo el poder dará, en gracia y con poder, y a toda nación, Él mostrará, su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.